¡Qué bello para Memoria! ¡Es un palo! Cuando vuelva a dar clases de teatro, lo voy a adoptar para que los chicos hagan Memoria. Bueno, salud a todos aquellos que se toman el cafecito esta mañana entre nosotras y a la gente de Café Gusto, porque da gusto tomar café. ¡Salud, Cepillín! Bueno, y también le quiero agradecer a la gente de El Mesón Sandwiches que siempre está entre nosotras y nuestro público recibe Sandwiches El Mesón. Eso es para el atracón. Bueno, bueno. Pues voy por aquí y repito, ¿saben qué? La primera hora, en primera plana, está el bochinche olímpico. ¿Qué bochinche? Bueno, pues está en la portada la compañera Cordelia González, Olga Tañón y el señor Ray Cruz, por todos los incidentes que ya más o menos ustedes están entrados. Pero más adelante en el programa los tenemos a los tres. Así que vamos a hablar al respecto. Y podremos aclarar varias dudas que tenemos. Olvídate. Así que lo hacemos. Yo mismo y usted no se vaya. Pero ahora, pero ahora quiero celebrar con ustedes, por supuesto. Que vas a celebrar. Claro que quiero celebrar, porque las mujeres están arrasando en los centroamericanos. ¡Corico! ¡Es peor en judo ya! ¡Pero también hay oro en natación! Y esa es Vanessa García. ¡Vanessa! Ya mismo viene una de mis aportes. Eso es lo tan importante de todo esto. Fuera de todo este dime y directo, lo importante es la representación de nuestros atletas que se han preparado para esto. Y eso es lo que hay que celebrar en este momento. Por supuesto. Y a veces nos concentramos en deportes que quizás aquí no somos los más destacados. Y por ejemplo, judo, natación. Tenemos grandes medallistas. Así que un aplauso a todos ellos. ¡Ay, sorpresas! ¡Ay, sorpresas! Están saliendo las cositas buenas que tenemos. Bueno, por otra parte, Junior Cápsula, ustedes saben qué fue. Ay, miren, el próximo protagonista de la novela. Quiero preguntarle a Junior Cápsula quién le hizo el makeover, porque tiene que haber sido Alexandro, que quedó espectacular. Seguro que sí, no hay duda. Usted me da con eso. Tiene un problema. Usted tiene un problema con el señor Cápsula. Pero ¿quién dijo ayer que era guapo? ¿Tú? Por eso, pero bendito, ya. Digo, no, fuiste tú, dijiste tú. No lo dije yo. Y como aquí el lindo es el que echa pa'lante, mira a Rosselló cuando lo postularon, pues me imagino que Vicente Castro va a la próxima ministeria con Junior Cápsula. Es que yo pienso que es guapo, señoras. Lígana noticia, por favor, señoras. El abogado de él dice que aquí nadie está colaborando, ni está negociando. Entiendo que no se va a colaborar en este caso. Así que en este momento se le está acusando también a este señor por la cuestión del pasaporte. ¿Y ese declaro inocente? Él dice que sí. ¿What? Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. El abogado dice, si somos tan cínicos como pa' eso, por supuesto que sí. Bueno, es que obviamente... Las leyes lo son. Hay que probarle todo lo que hace. Si es que en Santo Domingo es lo contrario. Estamos bregando con el pasaporte. En Santo Domingo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Por supuesto, y en Cuba y en otros países. Obviamente eso es una protección de la democracia. Y no necesariamente de todas, porque en España también hay presunción. El pasaporte fue con información falsa para evadir, obviamente, la justicia. Bueno, tienen que estar bien pendientes a él porque él ya se escapó, así que... Pero están diciendo muchas cosas. También dicen que es que ya le estaban velando para limpiar el pico y entonces él dijo, güey, 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 yo me entrego de Uyugú. No, él dice que fue por su cuñada, porque su cuñada se presentó en Puerto Rico y tenía mucho dinero en efectivo, entonces la cuñada fue detenida en el aeropuerto y de ahí viene todo, o sea, ha sido como... Mira, Santo Domingo está pegado, no solamente por Junior Cápsula. Han matado a un boricua con tres pasitos. One, two, three, muerto. ¿Cómo? Bueno, mira, explico. ¿Cómo con tres pasitos? Con tres pasitos. Esta muchachita de 16 años vivía con este señor de 51 años en Santiago, en República Dominicana. Y echó tres pasitos en la avena y lo envenenó. Pero explicamos qué es el tres pasitos. Que la gente, los niños no saben qué es tres pasitos. Que no lo sepan nunca. Yo no sé lo que es tres pasitos. Veneno para ratas. Ah, ok. Así que el niño que me escucha, no sigas los pasos. Veneno para ratas. Es el tres pasitos y esto, pues, se lo echaron a la avena. Él pensó que estaba sazonada con canela y no, era con tres pasitos. Nadie entendía al principio por qué había muerto. Luego entonces se descubre esto y ella confiesa que en combinación con su tía, que ambas son usuarias de drogas, pues pensaron que el señor tenía en una bolsa que cargó todo el día una cantidad de dinero exorbitante. ¿Y sabes cuánto era? ¿Cuánto? Cinco mil pesos dominicanos. Bendito sea Dios. Era lo que había en la bolsa. El señor estaba retirado, tenía 51 años. Su familia reside en New Jersey y nadie sabía que lo estaba pasando. Y ahí, pues, ella confesó. Y si se nos dio una noticia, Jorge Jelpipagán es fanático de Cepillín. Ah, una noticia. Y José Broco también es fanático de Cepillín. El señor Jelpipagán tomándose fotos con Cepillín. Mi esposa está sufriendo porque no está aquí. No, mira, esto realmente es triste. Se tira de puente peatonal en el aeropuerto y muere un brasileño de nombre Robson Magaláes. Virgen. Se tiró a las 8 y 44 de la mañana. Todavía no se sabe por qué. Él estaba vacacionando. No se sabe. Se le acabaron echando. No se sabe si vino a vacacionar o por algún motivo de negocio. Sucedió ayer en la mañana. Un agente encubierto se dio cuenta que él estaba por un lugar que no debería estar porque era peligroso. Pero como quieran, antes de que él pudiera pedir ayuda, este hombre se lo hizo. ¿Su nacionalidad cuál era? Brasileño. Ay, yo sé por qué. Sería porque la FIFA perdió. Escogió el puente para eso. Hay gente que lo cogía a pecho. Que perdió Brasil en la FIFA. Bueno, hoy en Entre Nosotras se ha formado tremendo salpa fuera por la transmisión de la inauguración de los Juegos Centroamericanos. Hoy conversamos en exclusiva con Ray Cruz. Cordelia González e Ivonne Clas, manejadora de Olga Tañón. Nuevos fondos podrían también beneficiar a tu familia o la secretaria de la familia nos dice cómo. Y recordamos la gran feria de Cepillín. La música llega en los Cerrati. Abrázate a la diversión esta mañana. Entre nosotras no te vayas. Estamos en vivo. Abraza a la diversión. En breve llueven las críticas contra la inauguración de los centroamericanos. Soy Ray Cruz y Cordelia González hablan en exclusiva. Además, esta semana conocemos diferentes historias de la vida real que no te puedes perder. Y las chamacas se colaron en la inauguración de los Juegos Mayagüez 2010 para traerte todo lo que no pudiste ver. ¿Qué descubrieron? Entérate aquí, entre nosotras. ¡Estamos en vivo! En la feria de Cepillín, me encontré una acordeón. ¡Bum, bum, me la acordeón! ¡Chiquitín, chiquitín! En la feria de Cepillín. ¡Y somos Draco! En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra. ¡Tara, tara, la guitarra! ¡Bum, bum, me la acordeón! ¡Chiquitín! ¡Bum, bum, 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 bum